Buenas tardes, mi nombre es Teresa Cortaba-Codríguez, soy estudiante de CISA del programa de grado de traducción, ahora vamos a ver de traducción, y estoy trabajando en un proyecto de tesis titulado La audiodescripción, como un ejercicio de traducción, una propuesta para la película Los Peloteros de Jack Della. No quisiera empezar sin poder explicarles un poco la estructura de mi presentación. En primer lugar voy a explicar de qué se trata la audiodescripción y cómo la audiodescripción es una disciplina dentro de la traducción. En segundo lugar voy a hablar un poco de las políticas públicas salud, de accesibilidad y de audiodescripción. Y en tercer lugar entonces nos adentraríamos a la película Los Peloteros y cuál es el acercamiento audiodescriptivo que estamos abordando con la película Los Peloteros. Bien, pues para comenzar, la audiodescripción en términos bien sencillos es un ejercicio y algo que haremos que es de traducción para hacer accesibles a personas ciegas o con discapacidades visuales los medios audiovisuales. En el caso del cine y la televisión la audiodescripción se caracteriza por los comentarios de un descriptor o una descriptora en espacios libres de diálogo y de sonidos trascendentales en la trama para garantizarle a esas personas ciegas o con problemas serios de visión la comprensión completa de la trama. Decía un teórico de traducción llamado Roman Jacobson que existen tres tipos de traducción. La traducción interlingüística o lo que en inglés se conocería como el rewarning, que es en la que se reinterpretan signos lingüísticos mediante signos de una misma lengua. Por ejemplo, si yo fuera a reinterpretar la ponencia que dio la compañera, pues eso sería, según Roman Jacobson, un tipo de traducción llamada traducción interlingüística, intralingüística. En segundo lugar, la traducción interlingüística que es lo que conocemos comúnmente como traducción. Por ejemplo, la compañera presenta su ponencia en español y luego yo la interpreto o la traduzco al inglés, al francés, al alemán. Ese es el tipo de traducción que se conoce regularmente. Y finalmente, la traducción intersemiótica o la transmutación en la que se interpretan signos verbales en un sistema no verbal. Este trabajo que nosotros estamos haciendo se va a remitir a una cuarta posibilidad que podría ser englobada dentro de la traducción intersemiótica o transmutación. Sobre este tema hay debate en la comunidad traductológica. Jorge Díaz Cinta, un teórico de la Universidad de Granada, sitúa a la audiodescripción dentro de esa tercera propuesta, pero añade que en el caso de la audiodescripción se convierten a palabras signos que no son necesariamente verbales. No obstante, teóricas de la traducción como Agnieszka Zaracosta y Pilar Orrero, los profesores de la Universidad de Barcelona, plantean que este tipo de acercamiento no es suficiente a la hora de intentar comprender la naturaleza de la audiodescripción debido a que se están trabajando con diversos campos semióticos. La traducción debería considerarse para ellas como un campo multisemiótico. Cuando vamos a trabajar con los peloteros y con la audiodescripción, el abordamiento, el audio. Nosotros lo vamos a abordar desde una perspectiva más bien multisemiótica como el acercamiento que hacen las teóricas Zaracosta y Orrero. Yo quisiera hacer con ustedes un ejercicio, un momento, para un poco comprender la importancia de ver la audiodescripción como un ejercicio multisemiótico, ¿no? Imaginémonos por un momento la siguiente escena en una película en una secuencia inicial. Una mujer se despierta, todo transcurre en una luz tenue y solo se escucha el sonido de una mano frenética buscando y revolcando cosas en una gaveta de una mesita de noche. De momento recibe una llamada telefónica, pero no encuentra el teléfono. Entonces se le cae debajo de la cama y cuando mira debajo de la cama, ahí está su perro roncando con el teléfono entre las patas. No solo es una escena que depende muchísimo de elementos sonoros, sino que para una persona con problemas significativos de visión, presenta un reto comprenderla si no está acompañado de una audiodescripción. Es una escena que bien descrita podría ser cómica, pero podría ser también una escena de terror si no está bien descrita. La respiración agitada de la mujer, cosas que se mueven con rapidez, algo que se cae, un teléfono que suena y un ronquido misterioso que bien podría ser de un perrito chihuahua como de un monstruo de tres cabezas. Este último argumento podría muy bien sostener el argumento del Sarco Bustayorero de que el ejercicio de traducción de que este ejercicio de traducción es de carácter multisemiótico, trasciende lo visual e incluye lo sonoro como parte de los elementos a considerar en el resultado o texto meta como le llamamos en traducción. Desafortunadamente el estudio de la audiodescripción es un estudio bastante reciente y está dentro del campo de la traducción audiovisual. Para abonar a esto, son pocos los países que tienen políticas públicas efectivas sobre la audiodescripción. Son pocos los países europeos que por ejemplo exigen que las cadenas nacionales de televisión incluyan en su programación regular la opción de audiodescripción para que las personas ciegas puedan disfrutar de su programación regular. Ni hablar de Puerto Rico donde se han intentado hacer esfuerzos por ejemplo en doble E y PR pero desafortunadamente esos esfuerzos no han sido fructíferos. La población ciega o con problemas significativos de visión en los Estados Unidos ronda según el censo del 2013 los 7.3 millones de personas y en Puerto Rico 200 de esas viven en Puerto Rico 206.400 personas. Con una población que envejece cada vez más y que debido a ciertas enfermedades como la diabetes que es tan frecuente en Puerto Rico va perdiendo su visión, la audiodescripción en nuestro contexto puertorriqueño es una necesidad imperativa para garantizar la democratización y la accesibilidad de los medios audiovisuales. Es por esta razón que esta investigación pretende presentar una propuesta para describir Los Peloteros que ya está disponible bajo dominio público y puede todo el mundo disfrutarla en YouTube. Y nuestra intención es también hacer accesible de manera pública la audiodescripción resultante de este proyecto. sobre Los Peloteros. Los Peloteros es un largometraje de unos 90 minutos de duración, fue grabada en blanco y negro a principios de la década de los 50 y la trama se desarrolla en un barrio ficticio llamado Cielito en alguna zona montañosa del país pobre. Trata diferentes temas sociales como son la pobreza, el honor, la autogestión, la honradez, la crisis y se enmarca dentro del contexto histórico de principios del siglo XX en los que en Puerto Rico pasaba por una pobreza que todos conocemos. Esta hoja fírmica se enmarca también dentro de los esfuerzos de desarrollo rural del periodo muñozista y Los Peloteros además de ser una pieza que se valoriza por su carácter artístico junto con el famoso director Jack Delano, fue una pieza clave de propaganda como todas las películas que fueron producidas por la División de Educación de la Comunidad del Departamento de Instrucción Pública. Eran películas diseñadas para llevar mensajes a los barrios pobres y se veían en el barrio, las llevaba al Departamento de Instrucción, se preparaba un afiche con algún artista local y se le entregaba a los asistentes a la fusión un librito con detalles de la película y mensajes no propagandistas. Audiodescribir esta película presenta unos retos bien grandes. En primer lugar, no existe un manual de audiodescripción localizado para la población puertorriqueña y en segundo lugar, y eso es lo que nos encontramos ahora mismo trabajando la calidad del sonido de la película ha desmerecido muchísimo. Esto ha sido un problema grande para lograr la audiodescripción porque todavía, al día de hoy, no hemos encontrado el guión de la película. El guión de la película no está disponible en ninguno de los archivos nacionales ni en ninguno de los canales locales, así que si alguien sabe dónde está, por favor, díganme, se lo puede agradecer. Existe en algún momento, eso lo sabemos, lo escribió Eric Frost, pero debido a que no lo tenemos disponible estamos trabajando ahora mismo, estamos transcribiendo la película, pero precisamente por el sonido desmerecido se nos ha hecho bien difícil y bien cuesta arriba transcribirla en su totalidad. Yo traje una muestra de unos segunditos de cómo se oye la película. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tirulí? ¿Tú puedes manejar tirulí? ¿Cuánto puedes hacer tirulí? No, 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 ¿cuál es como tres y medio? ¿Tres? Perdón, ¿y en qué? ¿Tres pesos? Tres y medio. ¿Tres y medio? ¿Tres y medio? Acá así hicimos la parte plana, lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y qué iba a hacer cada dos, pero para el principio... Pero eso con nosotros era como un millón. Así es que siguiendo el consejo de Lolita decidimos que cuando consiguiésemos el dinero se lo íbamos a dar a guardar a don Cepes para que estuviéramos seguros. Esta es la parte que... ¡Quiero practicar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Nosotros tenemos tiempo para practicar, pero tenemos que conseguir la bolsa de la tribuna. Ah, sí. Hoy y mañana... Yo me voy a hacer el pedido de tanto romper, yo me voy a ir con hambre, en esta casa. No hay parte del interno. Parte del interno. Como ven, se entienden partes del diálogo, pero hay muchas cosas que no se pueden percibir. Este es ahora mismo como está transcrito en esta etapa de la investigación. Se puede inferir a través del contexto y a las imágenes visuales que se tratan de tres jugadores de un equipo de pelota infantil que dialogan sobre cómo encontrar botellas para recaudar el dinero necesario para comprar los uniformes que necesitan. Pero los espacios ininteligibles dificultan la comprensión de qué es lo que dice Néstor, qué le contesta el primer jugador y dónde va a buscar las botellas el segundo. Esto no se resuelve más adelante en el diálogo y tampoco visualmente. Esta problemática de qué hacer con un filme o material audiovisual antiguo que ha desmerecido no se ha tratado mucho en los estudios de la audiodescripción y no se han contestado las interrogantes de qué hacer cuando el material audiovisual presenta defectos sonoros y si vale la pena audiodescribir material que está viejo y desmerecido. Y aunque para la segunda cuestión tenemos una respuesta, la realidad es que no es tarea fácil cuando no se tiene una respuesta definitiva para la primera. O sea, esperamos que uno de los resultados de esta investigación en curso sea acercarnos a contestar ese interrogante. Cómo el traductor audiovisual se debe enfrentar a un texto fuente cuando éste presenta grandes problemas de sonido. Nosotros actualmente nos encontramos en una etapa investigativa y en la de traducción y para nosotros y para los audiovisuales en general es importante que en el proceso se preserve la fluidez, la coherencia del texto original y en esta película que ha representado un punto, el punto más alto o más reconocido de la producción filmica en Puerto Rico, es una joya que no es solo artística sino que tiene un valor histórico que debería ser público y accesible para todo el mundo. Para una población con tantos miembros como la población ciega en Puerto Rico francamente hay bien pocos recursos. Y aunque ha habido importantes avances, por ejemplo, hay recorridos museísticos que se audiodescriben, ha habido obras de teatro musicales que se audiodescriben, la realidad es que el cine nacional no se ha audiodescrito y es un material bien valioso que parte del dominio público y que no está disponible para más de 200.000 personas que tienen problemas significativos de visión. Y con este trabajo nosotros queremos sentar las bases y empezar una conversación para que ese trabajo se comience a hacer y los medios públicos, nacionales, históricos incluso, sean accesibles para todas y para todos, especialmente para quienes nunca han sido accesibles. Muchas gracias. Quería felicitarte por el trabajo, me parece muy pertinente, y quería preguntarte por curiosidad, y la compañera tenía la misma pregunta, que por qué escogiste específicamente esa película. Pues mira, dos razones principales. La primera es que Los Peloteros es un filme que para algunos cineastas puertorriqueños incluso se compara con Citizen Kane, no sé si conocen esa película, es la película por excelencia del cine hollywoodense, pues el equivalente, salvo todas las distancias, de joya fílmica de cine nacional en Puerto Rico sería Los Peloteros. Fue dirigida por Jack Delano, que es un reconocido director en el caso de Los Peloteros, pero también fotógrafo, escritor, músico, músico también. Y a mí me pareció que sería un buen comienzo comenzar por el principio, comenzar por una película que simbolice lo mejor del cine nacional, y pues por eso escogí Los Peloteros. Además de eso, pues un poco de valor sentimental es la película favorita de mi papá. Entonces pues me pareció que podía casar las dos cosas, mi papá era pelotero, mi familia somos todos peloteros, y entonces pues escogí esa película, además de evidentemente el reto que representa una película con tantos problemas de sonido para trabajar una audiodescripción. Así que gracias por tu pregunta. Y a ver, perdóname, y tú has hablado con Roberto Ramos Perea para ver si él sabe dónde está el guión de la película, que es él. Pues mire, no he hablado con Roberto Ramos Perea, pero me he comunicado con la... Para hacer este proyecto yo pedí permiso al Instituto de Cultura y al Archivo General, porque aunque es una película de dominio público, pues ellos tienen todo el material fílmico original. Entonces me comuniqué, por supuesto, con el Instituto de Cultura, con el Archivo General de Puerto Rico, con WIPR, con el Museo de Arte de Ponce, con diferentes cineastas, incluso le escribí al hijo de Jack Delano. O sea que he hecho varias gestiones con personas relacionadas a la película Los Peloteros, curadores de arte en Puerto Rico, que han curado exposiciones de Jack Delano, pero no me he comunicado con esa persona, pero de seguro estará en mi lista próximamente. ¿Del Archivo del SIGA del Ateneo puertorriqueño? Lo que sucede es que los documentos de Jack Delano son propiedad de la familia Delano. Y los documentos de la División de Educación de la Comunidad son documentos del Archivo General de Puerto Rico. Y aunque ellos tienen la mayoría, falta el imprescindible, el de Los Peloteros. Entonces, pues honestamente no se me había ocurrido el Ateneo porque no tiene ninguna relación directa con el proyecto de la División de Educación en la Comunidad y tampoco tiene ninguna conexión con la familia Delano que yo conozca, pero evidentemente acogeré su sugerencia y haré la gestión. Gracias por ver el video.